¡Gracias! Ya no volvió a la casa, ya nunca volverá Porque el pobre gatito ya encontró a su mamá Ya no volvió a la casa, ya nunca volverá Porque el pobre gatito ya encontró a su mamá Su hijita, ¿me encontró su gato? Ay hijito, ese gatito condenado no lo encuentro Ya han pasado dos meses que sin aparecer Tome de mí, se grita y loca se va a volver Ya han pasado dos meses que sin aparecer Tome de mí, se grita y loca se va a volver Ya no pienses, se grita y ya no pienses más Porque el pobre gatito ya nunca volverá Porque ahora donde vive, no hace falta el calor No hace falta a su madre, ni tampoco al ratón Su hijita, ¿me encontró a su gato? Ay hijito, te digo que ese gatito no lo he encontrado Su hijita tenía un gato, pero se le escapó Porque donde vivía no hallaba ni un ratón Su hijita tenía un gato, pero se le escapó Porque donde vivía no hallaba ni un ratón Ya no volvió a la casa, ya nunca volverá Porque el pobre gatito ya encontró a su mamá Ya no volvió a la casa, ya nunca volverá Porque el pobre gatito ya encontró a su mamá Su hijita, ¿me encontró a su gato? Ay hijito, ya me cansé de buscarlo y no lo encuentro ¡Mi chitando, c Namalá! ¡Mi chito, guitaraco! ¿Donde anda el gatito? Ay llanta, faja ¡Gracias!